¡Hola gente de YouTube! ¿Qué tal estáis? Espero que se cuente muy bien el día de hoy chicos. Hoy estamos acá en Monster Hunter World y hoy vamos a ver cómo podemos conseguir este traje que vemos acá que es una apariencia, ¿vale? Como de Samurai o Vikingo, ¿vale? Como quieran verlo. Y el traje se llama Bucci Savvy. Así que vamos a ver cómo lo vamos a conseguir. Vamos a ir hasta acá y vamos a irnos hasta entregas. En entrega nos vamos hasta acá y aquí dice conocimiento del Savvy. Aquí es donde empiezan las cosas nuevas que nos dan, ¿vale? Para entregar. Bueno, esta que está acá que son cinco, ¿vale? Estas cinco es todo el C del traje. O sea, el casco, el pecho, el brazo, el cinturón y los pies. Son estos cinco que está acá. Esto de acá no lo he desbloqueado aún, ¿vale? Yo supongo que sea pegatinas. Creo que son pegatinas, no estoy seguro, ¿vale? Pero creo que sí. Y por acá sigue, ¿vale? Esto lo tengo que desbloquear porque tengo que seguir jugando. Lo puedes jugar mucho esto. Pero bueno, vamos a ver cómo podemos equiparlo una vez que lo completemos. Lo que vamos a hacer para equiparlo, chicos, es irnos a cualquier casa, ¿vale? Irnos a una casa, a la casa de la base, ¿vale? Vamos a ir a Salvador y vamos a cambiar aspectos. Vamos a irnos a Armadura Superpuesta. Y ahí vamos a tener el traje. Vamos a cambiar todos y nos vamos a Bucci Savvy. Si por casualidad en brazo no le sale el letrero Bucci Savvy es porque le falta comprar la entrega, ¿vale? Completar la entrega. Tenemos que completar esas que vimos ahí para conseguir el traje completo. A mí me sale Samurai, ¿vale? Porque es el maquete que compré con el juego, que vino con el juego. Que eso no tiene nada que ver. Eso es comprado con True Money, ¿vale? Pero el del juego, el Bucci Savvy es el que nos van a desbloquear. Aquí le podemos también cambiar el color, el color que ustedes quieran, ¿vale? El color, lo único que cambia es ese borde que están viendo para ahí, que estaba en rojo, ¿vale? Es lo único que cambia. Pero bueno, ahí le vamos poniendo como nosotros queramos y eso es justo de ustedes. Así que chicos, eso ha sido todo. Si les gusta el traje, pues consiganlo, ¿vale? Es bastante, bastante fácil. Así que chicos, eso ha sido todo, ¿vale? Recuerden, ¿vale? Cuando estén haciendo la misión esa del tío nuevo, ¿vale? Que si salen de la sesión, pues se reinicia, bueno, prácticamente lo que hace es que deja que cojan la recompensa, ¿vale? Y tener que empezar de nuevo al nivel 1. Me parece que hasta el nivel 17, ¿para qué llegar al nivel 17? Para que le den la recompensa y las armas sean de rango 8, ¿vale? Así que chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. Hasta el próximo vídeo. Bye. ¡Gracias!